¡Hola, como está Stirling! En el capítulo anterior vimos que Lindsay Stirling vino a tocar a... Para los que no la conozcan, Lindsay es una joven violinista estadounidense que tiene videos en YouTube con más de 120 millones de visitas. Y durante su show en nuestro país tuvo una invitada sorpresa, tan sorpresa que ni ella sabía. Del medio del público apareció Camila, una joven que llevó su propio violín y se puso a tocar sobre los hombros de alguien. Lindsay dejó de lado su coreografía, el iluminador enfocó a Camila y nos regalaron este increíble momento. Terminaron con un choque de palos y la propia Lindsay compartió este momento en su Facebook. Sin dudas, Camila fue la crack de la semana pasada. La crack de la semana pasada.